En los últimos años hemos sido testigos del preocupante fenómeno de la despoblación en España. Poblos que alguna vez fueron prósperos y llenos de vida han sufrido el éxodo de sus habitantes hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. Nace así Hispanics, la voz del pueblo. Hispanics es una marca de indumentaria deportiva que tiene como objetivo apoyar a los municipios de la España vaciada, dándoles voz y visibilidad mediante el deporte, en este caso el fútbol. Antes de empezar, se llevó a cabo una asustiva investigación para identificar a ocho municipios representativos de la España vaciada, basándose en los clubes deportivos que militan en la última división oficial de la Real Federación Española del Fútbol. Posteriormente, se llevaron a cabo análisis demográficos, económicos y de desarrollo para confirmar la presencia de la despoblación en los municipios seleccionados. Se creó una colección de equipaciones en 3D que honra el legado histórico-cultural de cada municipio. Estas prendas destacan por su calidad, transpirabilidad y diseño inspirado en el patrimonio local. Además, estarían fabricadas con poliéster 100% reciclado a partir de botellas recicladas, demostrando el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el medio ambiente. Se desarrolló una plataforma web para dar a conocer al proyecto y permitir la compra de las equipaciones a través de la tienda online. Cada equipo de Hispanics cuenta con un código QR único con el objetivo de incentivar la búsqueda de más información sobre el patrimonio histórico-cultural de cada municipio. Tras la compra, la equipación se entregaría en un packaging especial, inspirado en los paquetes antiguos. Este incluye a la equipación en sí un folleto informativo sobre su historia y patrimonio y diferentes pegatinas. Finalmente, se ha creado una estrategia sólida de comunicación enfocada en la creación de diferentes spots publicitarios creados en 3D, carteles, etc. Estas piezas se utilizarán para difundir el proyecto de manera innovadora y fomentar así la venta de las equipaciones, en el cual se establecerían colaboraciones externas para expandir así el mensaje. La voz del pueblo. La voz del pueblo.